Buenas tardes. Roblox ha llegado a los 9,1 millones de jugadores simultáneos en su plataforma. Experiencia Adopt Me. Se acerca un nuevo evento, la cima de la montaña brumosa. Recientemente el grupo de RB Battles ha cambiado su nombre y logo, dejándonos con la intriga de lo que se aproxima pronto. ¿Qué crees que sea? En la pantalla grande publicitaria de la torre NASDAQ, se verá una publicidad de Asen, creador de Please Donate, se reproducirá cada 6 minutos hoy y mañana. Se han subido al catálogo de Roblox Auras, la verdad se ven muy bonitos. Lamentablemente Roblox eliminó el lugar donde iba a ser el cine en Roblox que les había mostrado anteriormente. Iba a ser una sala de cine que mostraría películas de dominio público, películas con licencias. Pero al parecer Roblox pensó que iba a pasar cosas inadecuadas y por ello lo habría eliminado. DJ Monopoly ha creado el grupo Fund for Games, en la cual recaudarán fondos con las ganancias de las experiencias que creen para futuras ediciones de RB Battles. Esto abre la posibilidad que si haya RB Battles 4, aunque no se sabe si sería algo grande o pequeño. Tendremos nuevas experiencias de los anfitriones de RB Battles. Like y comenta si los quieres conocer.